Nadie pensaba que un tipo que salió especializado en temas matemáticos podría volverse la figura clave del cine holandés, pero Paul Verhoeven fue una anomalía bastante inusitada en la industria. Comenzó sus pininos profesionales en la televisión, siendo el director de Floris, una serie para toda la familia enfocada en un aventurero espadachín, que también fue el debut de Roger Hauer como actor principal y pues así se volvería el más usual colaborador de Verhoeven frente a la cámara. El éxito de Floris hizo que el productor Rob Hauer, no Roger Hauer, Rob Hauer, lo considerara para cuando Verhoeven diera el salto a la pantalla grande, solo que al hacerlo pues abandonaría esta pretensión de aventura sanitizada. Para 1971, Negocios son negocios, tratas sobre dos prostitutas amigas a las que vemos pues haciendo sus labores con varios clientes bastante excéntricos y fue un éxito de taquilla bastante notorio, teniendo un aproximado de 2.5 millones de asistentes durante su corrida en cines. Los números de taquilla en Holanda casi nunca están, pero están los números de entradas. Confiado, Hauer Leat probaría a Verhoeven lo que quisiera hacer y éste apuntó al fenómeno del momento, adaptar la novela más popular del país de 1970, Delicias Turcas de Jan Wolkers. Esto de hecho era un capricho de parte de Verhoeven, quien de verdad quería colaborar con Walker. En el pasado ya había intentado producir largometrajes inspirados en sus historias cortas, incluso consideró que Wolkers podía ser la mejor persona en adaptar su propia novela a la pantalla grande, o sea, no era el primer intento de Delicias Turcas, solamente para ver frustradas sus aspiraciones de parte del propio novelista, quien incluso rompió su guión, porque no se sentía a gusto con los resultados. Hauer también tenía este miedo, pero accedió a las súplicas de Verhoeven, después de todo anteriormente pues era un don nadie, y ahora Verhoeven no solamente tenía potencial, sino que también estaba generando una dinámica con otro gran colaborador suyo, solamente que éste se encontraba fuera de la cámara, su guionista Gerard Soetemann. Una adaptación de Delicias Turcas se volvió el proyecto más anticipado de la industria hasta el momento, y los nombres populares se perfilaron para los protagonistas, los nombres holandeses. Verhoeven sabía que Roger Hauer era el único ante sus ojos, para de nuevo que formara parte de su filmografía como el protagonista. El otro aspecto, el del papel de Olga, fue mucho más complejo, hasta que se decidiera no precisamente por una actriz popular, sino por una desconocida de un grupo teatral, que era Monique Back the Men. Tenía muchos años sin ver Delicias Turcas, aproximadamente como unos 15 años, es de esas películas dentro del ciclo de Verhoeven, que filmó en su natal Holanda, que tristemente pasan desapercibidas por el peso de su etapa dentro de Hollywood, lo cual es hasta en cierto punto es muy injusto, porque revisar las producciones de Verhoeven natales nos permite visualizar mucho más de sus reflexiones y temas principales, que lo volverían un fenómeno global. Y en el caso de Delicias Turcas, a pesar de tratarse de su segundo largometraje, pues hay algo majestuoso presente, no peleado con una rebeldía bastante admirable. Desde el inicio, Delicias Turcas nos ataca, con el personaje de Eric acercándose al automóvil de una pareja y asesinando al hombre a punta de golpes en la cabeza, y con la mujer disparándole. Solo para pasar a revisar que estos momentos de extrema violencia son fantasías, generadas por el mismo personaje, ahora tirado en la avagancia dentro de su hogar, en donde le vemos sin ningún tapujo el pene. Eric vuelve a imaginar otra fantasía violenta en donde las víctimas se repiten, y entre este jolgorio de la matanza, decide, entre todas las cosas, masturbarse viendo una fotografía de la mujer de sus sueños. Y entre una campaña en donde tiene sexo con diversas mujeres, siendo bastante grotesco y misógino, Delicias Turcas nos va abriendo campo para entender quién es la mujer por la que se encuentra obsesionado. Esta película, aunque usted no lo crea, se traza la mayoría del tiempo dentro del campo temático de la comedia romántica, y aquí es en donde encuentro un perfil agudo de crítica de parte de Verhoeven. De manera directa, lo que está demostrando con estos personajes y su rebeldía y locura lujuriosa, pues es precisamente la de representar lo que la novela establece como los eslabones casi ya perdidos de la juventud del 68 sin tapujos, hombres y mujeres aspiracionistas que quieren vivir eternamente dentro de esta condición de felicidad, del sexo y del arte, posicionados como idiotas frente a generaciones adentradas en la edad quienes los ven bastante detestables. No es fortuito que Eric y Olga se presenten en varias ocasiones de forma burlona a las comodidades de la clase alta y en relación a las dinámicas de poder y del control, sea dentro del arte y en la política. Estos dos solgazanes calenturientos lo que hacen es resignificar la idealización de estos tabúes mismamente practicando tabúes dentro de su relación que dejan con el ojo cuadrado a los más puritanos. Y esto, dentro de las fascinaciones de Verhoeven, también radica en la visceralidad propuesta. Delicias Turcas tiene un abanico de fluidos corporales presentes, pedo, piz, caca, culo, todo lo que puedas imaginar, y en donde las conversaciones que se presentan en torno a ellas pues no dejan nada a la imaginación. Pero Verhoeven, lejos de mostrarlas nada más como un elemento shockeante como lo hiciera el cisne transgresor de la época, lo que hace es seguir desmitificando pilares, y en este caso el pilar cinematográfico que representa el romance y el sexo en la pantalla grande, que es el gran tema moral. No dejo de pensar en la comparativa que Delicias Turcas tiene al lado de Historia de Amor de 1971, esa película que Homero y March enrentan y que Mart y Lisa se burlan, que se volvería un fenómeno de taquilla similar, incluso las dos tienen argumentos bastante similares, pero si la película de amor más taquillera de Hollywood representaba pues un amor insulso y soso, sostenido por un aura virginal, el de Eric y Olga es uno que raya en la pornografía, en los encuentros fogosos intensos, en pláticas del sabor de los genitales, en pies sucios y pegajosos, en tiradero, en orinar antes y después de tener sexo, en atorarse el pene con la cremallera. Incluso está el curioso aspecto de que a pesar de mostrarse pues con sed de tener sexo como conejos, y de ser vistos repudiados dentro y fuera de la película, hay un sumo cuidado dentro de la salud sexual de los participantes, los cuales están entregados a su deseo y no para deformar estos vínculos familiares de embarazo. Eso lo que termina generando es encima de una comedia bastante funcional, que no es muy divertida, es también la de registrar por lo alto su relación, para cuando en su caída, el joven revela que esta rebeldía y lujuria natural termina doliendo, y en donde los representantes terminan madurando a niveles avanzados, para terminar decepcionados de la vida misma, relegados a la basura para proseguir con nuestras vidas, con el dolor del alma presente, pero jamás expuesto. Es decir, pasa de miados y de escenas de sexo, de ver el pelo completamente a Roger Hauer, y de hablar de genitales, a un momento de suma delicadeza, con un personaje que de pronto tiene una enfermedad, y pues es letárgico. Es mostrar cómo esto, precisamente es como metificar esta cuestión del sexo, para revelarlo como natural, como lo que todos hemos hecho. Y es que hay que darle crédito a sus participantes, porque Roger Hauer y Monique Van de Ven, encima de mostrarse, pues, desnudos, la mayoría del tiempo, sin tapujos y sin censura, tiene una expresión corporal similar a la de niños jugando. Y es que, de nuevo, es interpretar esta fascinación inmadura de las parejas, de hablarse vulgarmente, y jugarse bromas como algo que prácticamente todos hemos hecho y hacemos, pero que rara vez se ve en cine. Esto es muy virginal, aquí no. Y esto tuvo un efecto tremendo. Delicias Turcas no tuvo mucha promoción dentro de su patria, pero a pesar de esto, se volvió un fenómeno de taquilla insuperable. Hasta el día de hoy, Delicias Turcas ocupa el primer lugar de taquilla natal, con 3.38 millones de asistentes, y todavía más, considerando que hace poco tuvo su reestreno. Incluso a nivel competitivo con otras películas, es decir, y a nivel internacional, se encuentra en el cuarto lugar, solo derrotada por cosas como La Novicia Rebelde y Titanic. Aprovechando precisamente el impulso nacional, Delicias Turcas terminaría moviéndose a nivel internacional, aprovechando la promoción y morbo del último tango en París de Bertolucci, de la que ya hablamos hace un año. De acuerdo a Verhoeven, sería vetada de canes por ser controversial en su tratamiento vulgar del sexo, algo bastante irónico, tomando en cuenta precisamente la película de Bertolucci y posteriores trabajos como El Imperio de los Sentidos, que se volverían fenómenos del festival, pero bastará lo suficiente como para aparecer nominada en los premios de la Academia del año siguiente, siendo apenas la segunda película holandesa en haber sido nominada dentro del premio tras la aldea por el río de 1959. Y que honestamente, pues tenía todas las de ganar considerando el fenómeno que representa hasta la fecha, pero que extrañamente le dieron el premio a día por noche de Franco Truffaut, que no es mala película, pero vamos, no es esto. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Desgraciadamente, Delicias Turca, a pesar de ser de estas películas fenómenos muy remarcados en su país, es una película que no es muy fácil de encontrar, ni siquiera en material físico como Blu-ray. Hay una versión en DVD que no está muy bien en el transfer, pero que es accesible porque es para todas las regiones, y ninguna plataforma la tiene, pero, vamos, si la escarban un poco, la van a encontrar, y casi todo el, bueno, todo el cine de Verjoven de su época natal vale mucho la pena, y la verdad es que esta cosa, pues, es una maravilla porque te recuerda cuando eras joven, estúpido, y de alguna manera también te quedas con esta reflexión bastante dura de cómo, cómo significa a veces Valbrard. Nos vemos. ¡Gracias!